Buenas tardes, de nuevo. Vamos a comenzar este momento de testimonios y vamos a hacer los testimonios cada uno en su sitio, pero dijimos, mejor que todos los dos cursos, los dos grupos, podamos ser testigos de estos hermanos que nos van a hablar sobre, uno más dirigido a la ponencia de don Amadeo, un ejemplo de cómo el primer anuncio está respondiendo a una realidad, que es lo que ha hecho la Iglesia siempre, evangelizar y cómo realmente, cuando uno vive este primer anuncio, ocurre lo que ocurría hace dos mil años, el encuentro con Jesús y cómo esto cambia una vida. Vamos a pedirle a Eduardo que nos cuente cómo ha sido su experiencia de encuentro con Jesús a través del primer anuncio y luego, él es de San Martín de la Vega, les contará un poquito la historia, el periplo que ha hecho hasta llegar hasta aquí, y luego Ignacio Damas, que es el vicario general de Jaén, pues nos va a ayudar también desde su experiencia propia en la diócesis. Él siendo vicario de evangelización y miembro, era el director del área de primer anuncio, pues como todo esto, le fue a ir ayudando a implantarlo en su diócesis, a ayudarle con don Amadeo, que estaba allí, y don Amadeo fue el que empezó todo, o sea, don Amadeo es el que empezó todo, en Jaén, nombrando vicario de evangelización a Juan Ignacio, y cómo de ahí, en la diócesis, empezó a cuajar el primer anuncio, y cómo lo están viviendo en estos momentos también en la diócesis, que nos ayude también a ver esos pasos que se pueden dar en las diócesis para ir generando esta estructura y esta cultura de primer anuncio. Pues sin más, os dejo con Edu. Hola, buenas tardes. Perdón si me notáis un poco nervioso, es la primera vez que doy testimonio delante de tantas personas, y que me disculpo de antemano. A ver, soy Eduardo, yo vivo en San Martín de la Vega, soy chileno, llevo en España, ahora en febrero cumplo 19 años aquí en España, vine con 14 años, muy pequeñito, y digamos que mi testimonio empieza ya desde bien pequeño. Vengo de familia pobre, no cristiana, no era nadie cristiano en casa, y digamos que tuve una infancia un poco dura, maltrato por parte de mi madre, y desde pequeñito sintiéndome vacío de que mi madre no me quiere, de constantes palizas, de ver el trato distinto de mi madre hacia mí y hacia mis hermanos, de cosas como comer separado de la familia, yo en una esquina, y uno preguntarme por qué, era una de mis grandes preguntas. Yo hasta los 14 años iba a la iglesia de chiquito, el domingo me gustaba escaparme a la iglesia a ir a misa, porque ahí se veía un poquito más de cariño, como quien dice. ¿Y qué pasa? Que a los 14 años, después de haber sufrido todo eso desde que tengo conciencia, digamos que estalló todo el desencadenante que me ha hecho estar aquí en España, que era que la madre que yo pensaba que era mi madre no era mi madre, sino que era mi vecina, que tenía una hermana, la hermana iba a la iglesia. Por cosa de mi madrastra, yo le hacía bullying a mi hermana, que tenía abuelos, que tenía... La cosa es que con 14 años me explotó la cabeza, entré en depresión y no sabía qué hacer, así que estuve dos meses con depresión y que no hablaba con nadie. Recibí una llamada de España, que aquí vivía mi tía por parte de padre, y me dijo, hijo, vente a España que yo te voy a cuidar. Así que con 14 años cogí y tomé yo mismo la decisión de irme de mi país, dejar a mi familia, a mis hermanos, a mi padre, a Dios también le dejé allí. Y me separé de todo. Me vine a España y aprendí, supe por qué había ocurrido todo lo que había ocurrido, por qué mi madre me dejó de lado. Tampoco es una historia muy agradable, la verdad. Y así que decidí hacer borrón y cuenta nueva aquí en España. Una vida apartada de mi familia, de la iglesia, de Dios, y de apartarlo de mi vista, de vivir autónomo, de yo soy yo, punto. La vida es dura, te levantas y continúa. Pase lo que pase, te levantas tú. No hay nadie que te vaya a levantar. Así viví durante 18 años, hasta el año pasado, realmente. Me ocurrían desgracias, aquí también en España, por desgracia, unas cuantas, de no tener papeles, a trabajar sin papeles, explotación, estafas que me han hecho. Y siempre le culpaba yo a Dios. Decía, tírame más, que puedo contigo, que puedo con lo que me mandes, no pasa nada. Y aún así, nunca me fui por un camino de drogas y de debilidad. Al contrario, dije, yo soy fuerte, soy yo y nadie más, y punto. Voy a seguir adelante y la vida no va a poder conmigo. Ni la vida, ni Dios, ni sea lo que sea, va a poder conmigo. Y me fue bien, realmente. Me fue bien, me fue bastante bien. Aunque luego en silencio, lloraba en silencio. El pasado, la mochila, al fin y al cabo estaba ahí. Hasta que en 2011 conocí a una chica. Esa chica, muy buena chica, bondadosa, no sabía ver el mal en las personas. Y empecé a salir con ella. Yudí se llama. Me enamoré locamente de ella. El año que viene me caso con ella, de hecho. Ella es muy importante en todo esto porque ella me empezó a dar con su forma de ser, con su sonrisa, con su mirada, con su alegría. Me dio todo aquello que nunca había tenido. Y me hizo feliz durante mucho tiempo. A pesar de mi dolor, que lo tenía escondido, que lloraba en silencio, pero ella me hacía feliz. Aprendí a levantarme por ella. ¿Y qué pasa? Que seguía apartado de lo que es la iglesia. Me contaban cosas de la iglesia. Y yo digo, no, no, no. No me interesa nada, no me contéis. Porque no me vale lo que me contáis. ¿Y qué pasa? De que mi vida autónoma, en la que yo era el que tiraba para adelante todo, se derrumbó. Y todo era desgracia, desgracia, desgracia. Y por primera vez no conseguía yo levantarme. Esas fuerzas autónomas de las que tanto hablaba, por primera vez no valían de nada. Era incapaz de poder ayudarla. Y yo no podía hacer nada. Por mucho que fuera fuerte, no me podía cambiar por ella. Y eso, la verdad, es que me puso de rodillas, me destruyó. No sabía llevarlo. ¿Y qué pasa? Que hace un año, en septiembre, sus padres fueron a Tierra Santa. Su madre, muy creyente ella, muy de la iglesia, siempre me daba charlas de la iglesia. Su padre era más respetuoso. Es un buen hombre, pero era respetuoso, pero dio lo justo y lo necesario. Y claro, se fueron a Tierra Santa. Él no quería ir, pero fueron. Y luego volvieron. Y claro, al volver, volvieron muy extasiados. Muy, os tenemos que contar algo, os tenemos que contar algo. Nos invitaron a comer, el día 8 de septiembre. Y nos contaron, ahí fue la primera vez que yo escuché lo que era un testimonio. Para contarnos el testimonio de mi suegro, el cual le había pasado algo en Tierra Santa. Y el hombre, pues, se había convertido a Dios. La verdad es que la historia que me contó, a mí, lo único que pensé, se le subió el incienso, se ha mareado algo en la pasada. O sea, o sea... Pero claro, la vida, a mí la vida me hizo duro y muy observador. Y sí es verdad que yo me fijé de que mi suegro no era el mismo que había vuelto. De que, aparte de ser feliz, sus ojos no eran los mismos. O sea, esos ojos brillaban. Y yo, por mucho que me contaran, no me creía lo que me estaba contando. Pero lo que sí me dejaba muy curioso, sorprendido, eran sus ojos. Ni un brillo que no había visto yo antes. Yo le conocía y no brillaban así sus ojos. Ahí se quedó la cosa. Mi cabeza rondaron los ojos. Pero bueno. Luego el... Y me acuerdo, ha pasado un año. Ahora mismo, hace tres días. El 8 de octubre... Judith sufrió el último brote. Fue la última vez que le dio uno a las 4 de la mañana. Y yo ya rendido, sin saber ya qué hacer, me fui de casa a caminar. Me fui caminando, llorando. Y aparecí en la iglesia de San Martín, en la parroquia. Estaba cerrada. Y me senté en un banquito que había ahí al lado. Recordando un poco la mirada de Pepe. Me aferré a un clavo ardiendo, como quien dice. Y me senté en ese banco, miré la cruz, y entre lágrimas... Y desde el corazón, hablé por primera vez, le oré. Le hablé y le dije... Nunca te he pedido nada en mi vida. Y tenía derecho a hacerlo. Pero no puedo más. Por favor, ayúdala. No sé qué hacer. Por favor, ayúdala a ella. A mí no, ayúdala. Me quedé ahí, lloré y me fui a casa. Bueno, y aquí ya pues empezaron a pasar cosas... ...que me empezaron a descuadrar un poco. Yo lloría muy de casualidades y estadísticas. O sea, de ahí no pasaba. Y claro, a las pocas semanas empezaron unas catequesis... ...en la parroquia de San Martín. A las cuales fueron mis suegros. Claro, convertido mis suegros. Estaba con el auge del cristianismo a tope. Se apuntaba viento y marea. Y claro, y le dicen a Judith... ...venta las catequesis, que te pueden venir muy bien. Yo escuchando, le digo... Uy, yo qué será esto. Y de repente me dice... ...mi suegra, me dice... ...Eduardo, tú también puedes venir. Y yo, en Carni, no, yo no estoy bautizado. Yo no puedo ir a esas cosas. Es que sí, que sí, que puedes venir a escuchar. Y digo, bueno, vale. En mi cabeza pensé, he pedido... ...pues supongo que esto será una peritencia. Supongo que la cosa era así. Y claro, fui. Fuimos al viernes. La verdad es que... ...lo primero que me percaté... ...es que el catequista... ...que se llama Amador... ...al cual quiero muchísimo. Y la catequista Consuelo... ...que también la quiero con locura ahora mismo. Pero el primer día no los quería. O sea, me parecían tontos. Sí es verdad que sus... ...otra vez volví a ver esos ojos... ...y esa alegría... ...esa felicidad que... ...otra vez me dejó como diciendo... ...qué está pasando aquí. Pero sí es verdad que hubo un... ...salí muy enfadado de... ...de esa... ...catequesis... ...porque el profesor empezó a preguntar... ...¿qué es lo más importante? ...para ser feliz. Y nos preguntó a todos... ...y todos decían algo... ...y yo dije... ...pues la familia... ...por todo lo que me había pasado... ...y el hombre pues se puso a borrar todo. O sea... ...es esto o no... ...esto o esto o no... ...y claro, quedaron dos... ...el amor y la familia. Y dije... ...ya está, ya ha ganado... ...la familia... ...qué más importante que eso... ...pues me lo borró. Así que... ...y dejó el amor. Y yo en mi cabeza pensando... ...este hombre no tiene ni idea. Tiene su familia, yo no la tengo. Bueno, la cosa es que al final volvimos la semana siguiente... ...y ya ahí empezamos a escuchar, a abrirnos... ...muchas frases de Amador y Consuelo era... ...Dios está ahí... ...o sea... ...Él siempre te ama... ...siempre va a estar ahí... ...y muchas veces te manda señales... ...pero tienes que tener la mente abierta... ...quitarte las gafas de madera... ...de que Él te quiere... ...Él está ahí... ...y bueno, vale... ...escuchábamos... ...nos gustaba lo que estábamos escuchando... ...luego vinieron los testimonios... ...tres testimonios me acuerdo perfectamente... ...y ahí... ...ya las cosas empezaron a cambiar... ...lo que estaba escuchando me estaba empezando a... ...a llegar un poco... ...y parecía que me estaban... ...en varias ocasiones me estaba... ...como que me conocieran... ...y claro... ...y por otro lado estaba viendo que Judit... ...estaba cambiando... ...o sea estaba sonriendo... ...iba feliz a la catequesis... ...su sonrisa estaba volviendo a recuperarse... ...y claro yo... ...pensando en mi cabeza digo... ...Jolines... ...pero para una vez que pido y... ...y digo bueno pues nada... ...supongo que... ...que tendré que seguirle... ...y claro... ...todo muy feliz... ...muy contento... ...¿qué pasa? ...que los testimonios... ...y todo lo que estaba escuchando... ...empezó a... ...abrir un cofre... ...una caja... ...unos muros que yo tenía cerrados... ...que era todo lo que yo había vivido... ...y... ...por una parte... ...estaba lleno de alegría... ...por ver a Judit así... ...pero por otra parte... ...todo me empezó a hacer mucho daño... ...porque... ...todo hablaba del amor... ...hablaba del perdón... ...hablaba de la familia... ...y yo no conseguía... ...coincidir todo eso... ...por todo... ...por toda mi vida... ...pero claro... ...como una especie de agradecimiento... ...yo seguía... ...me has ayudado... ...no puedo coger y irme ahora... ...y seguí... ...y seguí... ...seguí... ...seguí... ...aunque... ...me dolía muchísimo... ...y empezaron a pasar... ...más cosas... ...hasta que un día... ...se habló del perdón... ...en las catequesis... ...y yo era consciente... ...de que yo no podía perdonar... ...y... ...y todo me empezó a... ...doler tanto... ...que ya Judit... ...me empezó a ver llorar en... ...en casa... ...cosa que nunca la había visto... ...yo nunca lloraba... ...delante de ella... ...pues empecé a llorar... ...y ella me preguntaba... ...que por qué lloraba... ...y digo... ...no lo sé... ...digo... ...me duele el corazón... ...y... ...recuerdo que un día... ...en noviembre... ...llegué a casa tan mal que... ...yo ahí me pregunto... ...pero qué hacemos... ...y digo... ...no lo sé... ...yo lo único que sé... ...es que me duele el corazón... ...y no sé qué hacer... ...y... ...necesito redimirme... ...no necesito nada más... ...porque me estaba haciendo todo mucho daño... ...y ahí quedó... ...y ya al día siguiente... ...pasó algo... ...que yo a veces me paro... ...y pienso que estoy un poco loco... ...por lo que me pasó... ...me quedé solo en casa... ...y me puse... ...me puse a ver una serie... ...que todo... ...que mi suegro me decía... ...ve esta serie... ...ve esta serie... ...ve el Chosen este... ...ahora lo veo... ...ahora lo veo... ...ya lo veré... ...ya lo veré... ...y claro... ...ese día me quedé solo... ...y digo... ...se fue Judi... ...y digo... ...bueno... ...lo voy a poner de fondo... ...para escucharlo... ...mientras juego mi consolita... ...y claro... ...lo puse el primer capítulo... ...y la... ...y pasé de estar con la consola jugando... ...a quedarme viendo... ...el capítulo... ...y qué pasa... ...en el primer capítulo... ...eso fue al día siguiente... ...de yo estar llorando... ...y decir... ...que necesitaba redimirme... ...en el capítulo... ...sale María Magdalena... ...sufriendo... ...y al final del capítulo... ...ella intenta suicidarse... ...porque ya no puede más... ...y aparece la paloma... ...y le sigue... ...y ella sigue la paloma... ...y aparece en el bar... ...y ahí aparece Jesús... ...cuando apareció Jesús... ...no sé por qué... ...me empezó a hacer el corazón... ...a pum 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 pum... ...y claro... ...y me acuerdo perfectamente... ...porque ella sale corriendo... ...y él sale detrás de ella... ...y le dice... ...la nombra por su nombre... ...y ella le dice... ...¿quién eres? ...en ese momento no sé por qué... ...mi corazón empezó a... ...a hacer cosas raras... ...y él le dijo... ...así... ...perdón... ...eh... ...le dice... ...y así dice... ...lo tengo apuntado aquí... ...sí, donde está aquí... ...María de Mádala... ...y ella le pregunta... ...¿quién eres? ...y él le dice... ...así dice el Señor que te creó... ...y el que te formó... ...no temas... ...porque yo te he redimido... ...te he llamado por tu nombre... ...tú eres mía... ...pues yo al escuchar la palabra... ...yo te he redimido... ...y eres mía... ...me quedé... ...me... ...quedé... ...como diciendo... ...acabas de responder... ...a lo que estaba llorando ayer... ...y cogí... ...me empecé a ventilar... ...y de repente sonaron las campanas de la iglesia... ...resulta que era las siete que empezaba la misa... ...y me fui corriendo a misa... ...yo digo... ...pues me voy a misa... ...y la misa... ...llegué justo a la homelía... ...y resulta que la homelía iba sobre el perdón... ...y claro... ...y ya me quedé... ...y le dije a Dios... ...oré en mi cabeza... ...y le dije... ...no sé qué... ...qué quieres... ...lo único que sé es que confío en ti... ...me duele mucho... ...pero confío en ti... ...y digo... ...haré lo que tú digas... ...confío en ti... ...seguiré lo que tú... ...lo que tú me digas... ...y ahí quedó... ...acabaron las catequesis... ...que me encantaron... ...o sea... ...estoy deseando bautizarme para poder confirmarme... ...y... ...y... ...tres puntos importantes también... ...la cena me gustaba mucho... ...los vídeos eran bastante... ...me llevaban muy profundamente... ...y el tercer... ...la tercera cena iba sobre el perdón... ...el tema que tanto me tenía... ...destrozado... ...porque era incapaz de perdonar a mi madre... ...y... ...y... ...me sugestionó muchísimo ese vídeo... ...no pude terminar de verlo... ...y nada más que seguía aumentando el dolor... ...así que tuve que hablar con don Jesús... ...para explicarle... ...porque me sentía mal... ...me sentía una mala persona... ...no puedo perdonar... ...todo lo que me han hecho... ...no puedo perdonarlo... ...y me sentía mal por ello... ...por no poder perdonarlo... ...y ahí don Jesús me dio unas... ...unas buenas palabras... ...de que... ...Dios... ...pues lo que estaba haciendo era... ...coger los muros... ...apártarlos un poquito... ...y tocar mi corazón... ...y lo que pasa es que cuando curas... ...una herida que está abierta... ...pues se escueses y le echas alcohol... ...pero se cura... ...y era lo que estaba haciendo... ...y por eso dolía tanto... ...luego resulta que me fui a Roma... ...el viaje lo cogimos cuando no creíamos en Dios... ...el viaje lo cogimos pensando que vamos a ir al Coliseo... ...pues al Panteón... ...a todo menos... ...el Vaticano... ...pues resulta que nos tiramos de los tres días... ...dos días en el Vaticano... ...y claro... ...¿qué pasó? ...¿por qué es tan importante para mí el Vaticano? ...porque en el Vaticano entré... ...entramos a la Basílica de San Pedro... ...y había una sala de oración... ...y entramos a orar con Judi... ...y me arrodillé... ...y no sé por qué... ...empecé a orar por... ...por mi madre... ...por mi padre... ...y pedí por mi madre la que me había abandonado... ...no sé por qué motivo pedí por ella... ...cuando salí... ...se lo dije a Judi... ...y digo... ...he pedido por ella... ...y no sé por qué... ...y... ...y me puse a llorar... ...porque no sabía por qué había pedido por ella... ...eh... ...y claro... ...ahí quedó... ...luego volvimos... ...y al siguiente jueves... ...8 de marzo... ...otra vez la cena alfa... ...y en esa ocasión... ...la cena alfa... ...hablaba del mal... ...hablaba de lo que era el mal... ...me pareció muy curioso... ...atento viéndolo otra vez... ...y la cuestión es que al final del vídeo... ...acaba... ...diciendo... ...que el mal... ...se combate con amor... ...y cuando escuché eso... ...la palabra amor... ...que era precisamente la que... ...el catequista dejó en la pizarra... ...comprendí que era eso... ...y comprendí que... ...en la Basílica de San Pedro... ...pedí por mi madre... ...porque Dios me estaba cambiando el corazón... ...por un gesto de amor... ...y en ese momento... ...en el que me di cuenta de todo... ...me di cuenta de eso... ...me puse a llorar delante de todo el mundo... ...que no era... ...en mitad de la mesa... ...a hiperventilar... ...a llorar, a llorar, a llorar... ...todo el mundo preocupado... ...y yo... ...no, no, no... ...que estoy llorando de alegría... ...no os preocupéis... ...y sí, era de alegría... ...porque... ...al comprender eso... ...fue una sensación... ...de toda mi vida... ...que ahora la resumió... ...pero era... ...tiene bastante... ...bastante cachondeo la vida... ...muy triste... ...pero todo... ...absolutamente todo... ...dejó de doler... ...ya no dolía... ...ya no sentía... ...odio hacia mi madre... ...ya no sentía... ...rabia hacia mi madrastra... ...ya no sentía... ...que nadie me tenía que pedir perdón... ...estaba feliz... ...todo desapareció... ...y al día... ...y la cena siguiente... ...cuando llegué... ...todos mirándome en la mesa... ...me dijeron... ...te has cambiado la mirada... ...ahora sonríes... ...tus ojos brillan... ...y desde aquel entonces... ...pues... ...sigo el camino de Dios... ...como que dice... ...lo que yo pensaba... ...durante 18 años... ...que era imposible... ...que era sanar... ...ese dolor... ...por todo... ...de todo aquello que sufrí... ...me lo sanó... ...todo me lo sanó... ...y ya no me duele... ...ahora mismo sonrío... ...sigo... ...si es verdad que me enfado... ...y tengo mis cosas... ...pero... ...pero todo nos pasa... ...pero comprendí lo que era... ...y le amo... ...o sea... ...tengo una relación de confianza con él... ...que confío en él... ...plenamente... ...porque lo que me ha dado... ...es tan sumamente inmenso... ...aliviar un dolor tan grande... ...y borrarlo... ...me ha dejado pues... ...como estoy ahora... ...de que... ...he pedido el bautismo... ...pero lo he pedido... ...porque sé lo que es el bautismo... ...porque quiero el bautismo... ...quiero la primera comunión... ...deseo... ...recibir los sacramentos... ...la Eucaristía... ...los deseo... ...deseo... ...poder confesarme... ...he aprendido... ...lo que es la confesión... ...y deseo seguir este camino... ...porque... ...ya no es... ...hala... ...estás salvado ya... ...aquí se ha acabado... ...no es que... ...no para de sorprenderme... ...de hecho llevo un año... ...ahora que ha ido... ...que ha pasado un año desde ello... ...y nada más que tengo momentos... ...felices... ...han ocurrido cosas malas... ...pero... ...le tengo a mi lado... ...cuando yo pensaba que estaba solo... ...ahora resulta que soy fuerte... ...como era antes... ...pero le tengo conmigo... ...por lo tanto ahora soy... ...mil veces más fuerte... ...y... ...así estoy ahora mismo... ...y aquí estoy... ...aplausos... ...bueno después de esto... a quien habla. Claro, lo mío es mucho más prosaico, pero sí que me parece que vale la pena decir que… porque yo tengo que dar el testimonio de cómo el primer anuncio está ocurriendo en la iglesia de Jaén, en la diócesis de Jaén. Me parece que vinculado con lo que ha dicho él, o sea, cuando nos proponemos que el primer anuncio vaya adelante en una parroquia o que sea lo esencial en la vida de la diócesis, en la vida de la iglesia diosesana, lo que estamos intentando es crear las condiciones de posibilidad para que puedan ocurrir cosas así, es decir, para poder acompañar a personas que están viviendo este proceso, ¿no?, para que no se sientan solas. Entonces, bueno, pues yo voy a contar una historia como muy humilde, la diócesis de Jaén es una diócesis humilde y no pretendemos ser ejemplo para nadie, pero bueno, si nuestra experiencia puede ayudar, pues ya está. Mi testimonio tiene como tres partes. Uno, los comienzos, cómo comenzamos en la diócesis de Jaén a tomar conciencia de esta cosa que es el primer anuncio. Luego, la segunda parte sería, pues, cómo pasamos de las herramientas a los procesos. Y luego, la tercera parte sería, pues, la actualidad, cómo estamos ahora, ¿no?, cómo estamos en este curso, qué estamos viviendo en este curso. Primero, los comienzos. En realidad, los comienzos de la experiencia de primer anuncio en la diócesis de Jaén comienzan, no en la diócesis, sino en parroquias, en parroquias sueltas, en muy poquitas parroquias. Algunas parroquias, pues, comienzan a hacer experiencia con las cenas alfa, ¿no? Y, bueno, pues, es verdad que aquellas poquitas parroquias eran como gente rara. Este cura la ha dado por ahí, como le gustan tanto las novedades, ahora la ha dado por esta novedad, ¿no? Esto, a ver, que es una experiencia bastante común, porque en todos sitios, en toda la diócesis, ha pasado un poco así, ¿no? Y la razón para empezar con cenas alfa, pues, era porque se estaban haciendo tanteos porque había una cierta insatisfacción, o sea, estamos contentos con la parroquia, pero tenemos que hacer algo distinto y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues, parece que hemos oído que por ahí están utilizando esta herramienta y que está dando buenos resultados, pues, vamos a hacerla, porque tenemos que hacer algo distinto a lo que hemos hecho siempre, ¿no? Por decir de alguna manera, al comienzo, bueno, primero empezaron muy poquitas parroquias, se fueron sumando algunas más, claro, las que se fueron sumando después ya tenían un poquito ganado la cosa, ¿no? Yo ya no era de los raros, ¿eh? Cuando yo fui de los segundos, entonces ya tenía abierto el camino. Pero no se había tomado conciencia todavía de la integridad del proceso que el primer anuncio, del que el primer anuncio forma parte. Es decir, se utilizaba como una herramienta, pues, para hacer una cosa distinta de la que se hacía habitualmente y que no se estaba haciendo, pero todavía no se tomaba conciencia del proceso. Es una herramienta, es un método para hacer algo distinto, ¿no? Bueno, en el curso 2018-2019, dentro del plan que hicimos con don Amadeo para el cuatrieño 2017-2021, pues, habíamos dedicado cada uno de los cuatro cursos a una de las cuatro mediaciones eclesiales. Así que un curso a evangelización, otro curso a celebración, otro curso a caridad, otro curso a comunión. Pues este primer curso, 18-19, o sea, perdón, el ser estuvo dedicado a la evangelización, ¿no? Y en él hicimos una misión diocesana. La idea era no traer a gente de fuera que nos la hiciera, sino que en las mismas parroquias tomaran conciencia de que, pues, que cada cristiano ha de ser un evangelizador y entonces las mismas parroquias tenían que generar, pues, la gente que visitara a las casas, la gente que invitara y la gente que luego llevara las sesiones que se iban a hacer en las mismas casas, ¿no? Entonces, se creó la delegación de primer anuncio, porque con el plan pastoral diocesano, que tenía como estas cuatro dimensiones, pues, se generó también una estructura nueva en la diócesis, que respondía también a estas cuatro mediaciones eclesiales. Y se creó la delegación de primer anuncio, que ya era un logro, porque, bueno, era como decir esto existe, esto existe, ¿no? Tuvimos la suerte que Don Amadeo, que además, pues, estaba metido en la comisión de evangelización y, bueno, pues, de alguna manera influyó también en esto, ¿no? Empezó a existir esa realidad, aunque fuera solo los papeles o, pues, la delegación, con pasitos muy cortos. Aquí ya mis indiocesana concluyó con la feria de la fe. La feria de la fe fue un acontecimiento que hicimos en, pues, en el espacio que hay en la capital de Jaén, para hacer ferias de todo tipo. Un lugar grandísimo donde se hacen ferias, bueno, pero de tipo civil, ¿no? Pero la idea nuestra era, si hemos hecho una misión diocesana en las parroquias, tenemos que concluir saliendo de las iglesias a la calle y nos vamos a ir a donde va todo el mundo. Pues, mire usted, si allí hacen, pues, no sé, hacen las ferias del aceite de oliva y hacen las ferias de los vestidos de novia y hacen las ferias de los coches, pues, nosotros vamos allí y nos fuimos a aquel espacio y la verdad que fue una experiencia impresionante porque aquel día visitaron aquello como unas 10.000 personas, fue aquello una cosa tremenda. De eso, de la misión diocesana, de la feria de la fe, quedaron restos, quedaron rescoldos. Era como pensar, no podemos permitir que esto se quede en un evento. Ha sido un evento y, bueno, los eventos tienen su sentido, pero los eventos adquieren más sentido cuando forman parte de un proceso, en fin, que teníamos que seguir con aquello. De hecho, pues, algunos de los grupos que se habían juntado para hacer la misión siguieron trabajando como grupos de vida, como grupos que se reunían para hablar del Señor. Más parroquias se sumaron a hacer alfa. Ese mismo curso don Amadeo pide, bueno, pidió a mí como vicario de evangelización y luego con más gente, que se instauraran de nuevo en la diócesis, los cursillos de cristiandad, que se habían perdido. Y, bueno, pues, tuve una suerte de que el equipo que tenían en Córdoba es un equipo excepcional. Nos vinieron a ayudar. El primero lo hicimos mixto con... prácticamente lo hicieron ellos, aunque estábamos nosotros presentes. Luego después nos ayudaron a hacer el segundo y hicimos un equipo ya mixto entre la gente de Córdoba y nosotros y al tercero ya lo asumimos nosotros todos. Aquello nos sorprendió a todos porque resurgió aquello otra vez como de las cenizas, ¿no? Y, en fin, también presentamos acción católica y aquello generó la necesidad de configurar también nuestra... esa idea que tenemos de que hacemos catequesis y hay catequistas y pasamos de concebir a los catequistas a concebirlos como acompañantes. No se trata solamente de hacer una actividad puntual en un momento determinado de una hora a la semana, sino que entendíamos que teníamos que generar acompañantes, lo cual nos hizo llevar también a tener primero, pues, dos encuentros de acompañantes. Hicimos uno, se nos desbordó, tuvimos que dejar gente lista de espera. Cuando pasó el verano volvemos a hacer una segunda edición. De tal manera que, bueno, pues, para hacer tomar conciencia a la gente de la necesidad de entender no tanto la acción con las personas como una acción puntual, sino como un acompañamiento vital, ¿no? En momentos importantes, pero también cotidianos. Comenzaron después a hacerse los retiros EMAU. Organizamos, porque nos lo pidió la gente también a nivel diocesano, un encuentro de entrenamiento alfa, porque muchas parroquias ya querían también, bueno, y, bueno, pues, en 2020 a mí también me llamaron a formar parte con don Tony Badell del área de primer anuncio y la verdad que a mí aquello me dio, pues, eso, una, no sé, me dio también un empuje que yo no tenía, porque, bueno, pues, yo todo lo que aprendí de esta buena gente que hay aquí, pues, lo llevé también a la diócesis. Estos fueron los comienzos, ¿eh? Fijaos que era todo un poco atropellado, pero no sabíamos muy bien a dónde íbamos. Empezaban por una experiencia que no sabíamos muy bien en qué marco meterla, pero, bueno, una experiencia distinta, la gente le llamaba la atención. ¿Por qué cuento esto? Porque los que estáis en los principios, yo os digo, no tengáis miedo. Equivocados todo lo que podáis. Equivocados todo lo que podáis. Pero hacedlo, haced algo. Porque el hacerlo genera ilusión. Tampoco se trata de hacer cosas tontas y a locas, ¿no? Pero, pero creo que sí que vale la pena ser un poco audaces y decir, mira, vamos a hacerlo todo lo que podamos y luego vamos decidiendo qué es lo que, lo que, lo que más cuadra en cada parroquia o lo que más cuadra en cada... Pero si os dais cuenta, empezó todo por cosas muy humildes. Parroquiales, la diócesis fue tomando cartas en el asunto. El segundo momento sería, pues, cuando pasamos o empezamos a hacer el trasvase de las herramientas a los procesos. Es decir, todo esto que estaba ocurriendo en estos primeros años nos ayuda a tomar conciencia de que el primer anuncio en sí solo no es nada. Enténdeme lo que quiero decir. Él lo es todo. Pero el primer anuncio no se puede concebir como algo que no tiene nada que ver con todo lo demás. Es decir, el anuncio forma parte de un proceso. Y no es solamente una herramienta ni un movimiento. Las herramientas son importantes o los métodos son importantes, pero en realidad de lo que tenemos que tomar conciencia es de que se utilice la herramienta que se utilice o se utilice el método que se utilice. Lo importante es que tenemos que generar un proceso. Y básicamente el proceso por el que tendría que pasar cualquiera que va a conocer al Señor y que quiere seguirlo. Pues sería que primero me encuentro con él. Eso, que le caldea el corazón a la persona. Y cuando la persona tiene el corazón caldeado, tiene que encontrar un espacio en la comunidad que lo reciba. Y tienes que seguir un proceso de discipulado. Y en ese proceso de discipulado uno asume también su propia responsabilidad en la Iglesia. Se siente parte de la comunidad y al final se convierte también en alguien que habla del Señor, en un misionero. Bueno, el Papa lo resume muy bien diciendo que básicamente la evangelización es hacer discípulos misioneros. O sea, hacer el encuentro con el Señor, hacer el proceso discipular, integrarse en la comunidad, descubrir cuál es la tarea que uno tiene en la comunidad y después pasar a ser misionero, a hablar del Señor abiertamente también. Esto fue lo que generó, pues, todo este cúmulo de cosas que estábamos haciendo. Sino el tomar conciencia de que teníamos que alimentar procesos, ¿no? En el 2021-2022, pues cuando ya se nos acabó, se nos acabaron los cuatro años, los cuatro años que teníamos previstos para aquel plan que habíamos establecido, pues empezamos, queríamos indagar sobre lo que significaba la conversión pastoral. Y cuando estábamos ahí a punto, a punto de plantear todo un plan pastoral para un solo año, que era reflexionar sobre lo que significa la conversión pastoral, pues resulta que nos vino el sínodo. Y entonces dijimos, bueno, aparcamos esto y nos vamos a meter de lleno en el sínodo. Que no estuvo mal porque en realidad aprendimos un estilo de trabajo y generamos una red de laicados que nos ha servido, que nos está sirviendo todavía para el empuje. Llegó un obispo nuevo, don Amadeo ya nos dejó, fue malo, se fue de entre nosotros. Y vino uno nuevo, joven, joven. Y bueno, pues se montó en el tren, no podía ser otra cosa, porque llegó a mitad de curso, el tren estaba en marcha y se montó. Y bueno, pues ya está, se montó y le gustó la marcha que el tren llevaba. En marzo de 2022 tuvimos un encuentro que le llamamos Gaudium, que versaba sobre conversión pastoral. Estuvieron en torno a unas 240 personas de 20 parroquias de la diócesis. Me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con primer anuncio? Porque ya nos hemos dado cuenta de que el primer anuncio va vinculado a la conversión pastoral. O sea, la conversión pastoral empieza por el primer anuncio y el primer anuncio es generador de conversión pastoral, pero también personal, claro, evidentemente. Y bueno, pues ahí en ese primer, era una cosa genérica, pero hubo talleres especiales de realidades de primer anuncio. En el curso siguiente, aunque todavía en el 2022, pero fue en diciembre, tuvimos el segundo encuentro Gaudium, en el que se duplicó el número de personas y fue específicamente sobre el primer anuncio. Y bueno, pues al curso siguiente ya sí que hicimos el 2022-2023, pues recuperamos aquel pastoral que nos habíamos dejado atrás. Y ese plan pastoral era, básicamente, tomar conciencia en toda la diócesis de lo que significa hacer la conversión pastoral. Y, pues utilizando la plataforma que ya teníamos, pues la habíamos generado con el sínodo, pues hicimos todo este trabajo, ¿no? Pues por medio de esto se cambia otra vez la estructura diocesana y fijaos qué significativo. Primero se creó la delegación de primer anuncio como delegación aparte de la de catequesis. Y yo decía, eso fue bueno porque apareció que esto existía, pero después la delegación de primer anuncio ya no es delegación de primer anuncio catecumenau y catequesis. Precisamente porque tomamos conciencia del proceso y no queríamos partir el proceso en pedazos. Es verdad que luego después, en la delegación, pues tienen sus comisiones, o llámalo como queráis. Pero nos parecía que era importante que apareciera todo junto el primer anuncio como la primera parte de este proceso. Y, bueno, pues si queréis que vinieron nuevas realidades, vino 440, hicimos la experiencia primera de 440 en la diócesis. Y todo esto es lo que, es como hemos pasado de eso, de utilizar herramientas a darnos cuenta de que las herramientas y la realidad del primer anuncio forma parte de un proceso de conversión pastoral de la diócesis, de conversión pastoral de la parroquia, para propiciar la conversión de las personas y el acercamiento y el seguimiento de las personas al Señor. ¿En la actualidad cómo estamos? Pues hemos hecho un plan pastoral para este cuatrienio. Está aquí y he traído copias por si os lo queréis llevar. Si os sirva para algo, pues lo utilizáis. Si os sirva para nada, pues lo ponéis para que la silla no se coja. Si algo puede aportar, bueno. Pero, fijaos, el plan pastoral para el cuatrienio también tiene como dos perspectivas. Una primera perspectiva que sería ser como a vista de pájaro, que sería como volver a hacer hincapié en la diócesis. Tenemos que hacer un proceso de conversión pastoral. Y la conversión pastoral supone esto. Estos son los primeros capítulos del plan. Hablan de esto, ¿no? Y luego, pues ya vamos a mirar ese proceso de conversión pastoral. Y el proceso de conversión pastoral nos fijamos cada año en algo específico. Un año en el primer anuncio, otro año en el discipulado, otro año en la corresponsabilidad, otro año en la misión, en la presencia significativa de los cristianos en la sociedad. No podía ser de otra manera. Es decir, por un lado, tomar conciencia del proceso de conversión, pero por otro lado, subrayar la necesidad del primer anuncio. Y eso es lo que estamos haciendo. Concluyo. Cosas que tenemos ahora muy bien asentadas, ¿no? Pues, que el primer anuncio es parte de un proceso y tenemos que mirarlo así. Y esto es importante porque no podemos pensar en realidad desde el primer anuncio si no pensamos en lo que viene después del primer anuncio. O sea, porque si no, podemos desgraciar a las personas. Podemos dejar, claro, les ponemos allí una llamita, les ponemos una pregunta y nos acompañamos después para que puedan responder la necesidad de eso. Luego, que tenemos que trabajar dos facetas. La una del tú a tú. Cada cristiano, cada creyente, tiene que aprender a dar testimonio de su fe. Y no, como algunas veces lo hacemos, a mí, bajo mi criterio, es muy subjetivo, mal hecho. No tenemos que defender al Señor ni defender a la Iglesia ni ponernos beligerantes con nadie. Tenemos que ser testigos de cómo el Señor ha cambiado nuestra vida. Entonces, trabajar ese tú a tú. Para lo cual, pues, estamos intentando hacer algunas actividades en la diócesis. Y luego también, la otra, que es complementaria, crear espacios comunitarios de primer anuncio. Porque ese tú a tú, este hombre que sintió el tú a tú, pues, después tuvo que ir a la Iglesia y se encontró aquí con una comunidad, con unos catequistas que lo acogieron. Si no hubiera encontrado, lo hubiera tenido más difícil, ¿no es verdad? Es que por eso lo ha sentido, es verdad. Pues, entonces, las dos cosas, ¿no? El aprender cada creyente a hacerlo de tú a tú y luego después también el propiciar espacios comunitarios. Para esto tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Porque no sabemos y no pasa nada. Es que no sabemos porque no hemos tenido que hacerlo antes. Se nos daba hecho. Y, pues, para eso, pues, hemos creado un taller básico de evangelización para laicos y luego después un curso de evangelización más serio para el clero y también para laicos. Y una cosa que es esencial, el papel fundamentalísimo del laicado. Hoy lo han dicho en la reunión que tenía yo, pero esto ya lo he oído varias veces. O sea, algunas veces los curas estamos más desanimados que los laicos. Y los laicos tienen una ilusión tremenda. O sea, los laicos tenían aquí un papel esencial en este primer anuncio. ¿Qué bonito es Juan Ignacio? No, también hay dificultades. ¿Dificultades? No voy a ser fiel a un momento. ¿Dificultades? Primera, los no convencidos, ¿eh? Y los no convencidos pueden ser los que dicen, pues, si esto lo hemos hecho de toda la vida de Dios. Yo toda la vida he hecho un primer anuncio en la homilía y no sé qué, no sé cuánto. Eso está muy bien, pero explícito, ¿eh? Los no convencidos que hay que convencerlos. Otro, bueno, básicamente esto, ¿no? El convencer a los que no están convencidos. Sí, el otro día presentarlo en plan pastoral. Hubo unos laicos que se quedaron al final y me dijeron Juan Ignacio y estamos convencidísimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y yo que sabía de qué parroquia eran, pues nos les contesté. Me contestaron ellos mismos convencer a nuestro cura, ¿no? Pues convencer a los no convencidos, pero sin actitud, ¿eh? Es que tenemos resistencia porque nos cuesta mucho trabajo. No, ya está. No creo que lo hagamos con mala intención, pero algunas veces hay gente que tiene menos audacia y hay que ayudarle a que sean más audaces. La otra dificultad es que las herramientas, los métodos, se autoalimentan o se convierten en movimientos, ¿eh? Y, entonces, alfa no puede ocurrir para alimentar más alfa, sino para alimentar los que se hacen presentes en la parroquia. Es decir, y esto es el reto que yo decía antes. Tenemos que buscar cómo recibir a aquellos que salen de una experiencia de primer anuncio. Y esta es una dificultad porque, pues, tampoco lo tenemos hecho. Tenemos que crear esos espacios de discipulado. El tercero, bueno, era esto. El cómo insertar en las comunidades es lo mismo. Y otra dificultad con la que yo creo que tenemos que lidiar es con los buscadores de experiencias, ¿eh? Porque en el mundo actual todo el mundo busca experiencias. Y nos podemos encontrar que uno primero hace alfa y luego hace maúl y luego hace de cursillos. Pero no se integra en nada. Esto también es una de las habilidades que podemos tener. Y aquí lo dejo porque quedan... Se ha acabado, se ha acabado. Aplausos. Una cosa que recojo, ¿no? Y termino con una cosa que ha dicho Edu. Me parece que este camino se hace caminando. Esa es la experiencia que estamos teniendo las diócesis que nos estamos lanzando, que estamos generando estructura, que estamos apostando. Lo que vamos viendo es que el propio camino nos ayuda, ¿no? Nos hace, pues, equivocarnos, nos hace corregir, nos hace apostar, nos hace crecer en el fondo. Y os digo que confiemos en el anuncio, en el primer anuncio, porque es verdad que existen estos riesgos. Y es verdad que hay que tenerlos en cuenta. Pero si el primer anuncio genera este encuentro que nos ha hablado Don Amadeo también, ¿no? Esta experiencia, este señor aquí no te deja en paz. O sea, no tengo que convencerle de que tengo que formarle. No, es que no me deja en paz. No tengo que meterle las cosas con embudo, ni nada por el destino. Sino que, o sea, el anuncio de esta experiencia de Cristo le hace impulsarse, ¿no? Claro, hace falta una comunidad, como, pues, es verdad que hace falta una comunidad que te acompañe, que te acoja. Pero está como todo ya encendido. Es muy poquito lo que hay que hacer después. Saber recogerlo, saber reconducirlo. Y él también, porque tenía interés por ir a Emaús, tanto a Emaús. Después de todo el fin de esa Emaús, con horas y horas, llega el lunes y me dice, que ¿cuándo empezamos las catequesis? Digo, que no has tenido suficiente todavía con Emaús. O sea, que es bonito ver como el propio anuncio genera el deseo. Porque en el fondo, o sea, es conociendo a una persona. Y lo que desea, ¿no? Precioso lo que has dicho, ¿no? O sea, le amo, ¿no? O sea, de repente es una persona a la que puedo conocer más, con la que puedo tener una relación personal, familiar. Se abre el mundo, porque es el conocimiento de una persona. Y eso no se agota nunca. Es inagotable, ¿no? Y en el caso de nuestro Señor, pues ni te cuento, ¿no? Perdona.